¡Hey! ¿Te vas a tomar una selfie? Bueno, pues pon mucha atención porque te voy a dar algunas recomendaciones de qué cosas debes de cuidar, sobre todo cuando tomas fotos con sombrero. Así que, ¡comenzamos! Hemos hecho este video justamente porque acabamos de ver unas publicaciones donde los modelos super bien, las locaciones increíbles y todo parece así estar en su lugar excepto el sombrero. Entonces, ahorita te vamos a ir marcando algunos errores que se notan mucho sobre todo cuando publicas porque ahí obviamente te estás exponiendo con gente que sí sabe. Así que, ¡vamos a empezar! El primer error, tener el sombrero al revés. Yo sé que hay gente que no se familiariza muy bien con el sombrero y que creen que da lo mismo como te lo pongas. Pues, déjenles explico aquí que esta es la parte de enfrente siempre es un poco más cerrada y esta es la parte de atrás que siempre viene más ancha. Hay veces que los modelos vienen tan anchos de enfrente como atrás pero en el tafilete viene siempre una etiqueta igual que cualquier prenda de vestir que te indica que esto va hacia atrás. Y entonces es muy importante porque a la hora de colocártelo claro que se alcanza a ver el corte no importa qué estilo y modelo de sombrero sea. Error número 2 El cara de papa. A veces te colocas en la foto y por quererte ver muy imponente solamente levantas mucho la frente y haces que el sombrero parezca para empezar una oreola y tu cara se ve tan ancha que te ves muy chistoso. Cuida eso. Pero junto con pegado y siendo más específicos el efecto oreola hay que cuidarlo mucho porque el sombrero tiene una cara y un ángulo muy específico para que te haga lucir. Cuando te lo pones de forma incorrecta ni luces tú ni luce el sombrero. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Ok, el sombrero siempre se pone a media frente y una vez que está colocada la punta de forma correcta hasta buscas cómo ladearlo para poder verte mejor. Muy bien, cabeza de bolo. Cuidar los detalles. La tuquilla es un elemento súper importante y muy lucidor dentro del sombrero. Si no cuidas que esté en el lugar correcto y que pueda lucir uno nunca sabe cuándo una foto va a ser trascendental y entonces imagínate ver ese detalle que va a estar arruinando la imagen todo el tiempo. Así que, ojo. Ah, y no tiene ni idea la cantidad de fotos malas que me ha tocado ver porque yo sé que te fuiste a turistear te compraste un sombrero de estos muy económico pero a la hora de tomarte la foto o estar en la selfie no te diste cuenta que estaba torcido o sí te diste cuenta pero no sabes que se puede arreglar muy fácil entonces esa foto no te va a servir pero ahorita te voy a explicar algo estos sombreros normalmente tienen un alambre que te permiten simplemente enderezarlo y otra vez darle la forma y normalmente van un poco más clavaditos así lucen por favor tómalo en cuenta ¡Ojo! Soy una chica linda Pues ahora sí ya no hay pretexto para no verse bien en una foto así que cuida mucho el ojo de la cámara Si tú eres fotógrafo o te gusta tomarte muchas fotos y las publicas con diferentes outfits yo creo que este video te va a servir y también te dejo algunos links por aquí donde puedes ver otros videos donde te decimos qué corte de sombrero o tipo usar según tu complexión y tipo de cara pero bueno esa es otra historia si te gustó este video por favor regalarnos un like te invito a que te suscribas a nuestro canal Sombrero La Nutria Oficial y nos estamos viendo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!